Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Aquí les traigo el tutorial de la corona con las flores que hicimos, las nochebuenas que hicimos en Fieltro. Aquí, bueno, como quiera les voy a poner la muestra de cómo hicimos la flor, pero igual si quieren verlo a más detalle, el link se los dejo en la cajita de descripción de las otras flores que hicimos. Y bueno, pues... ¡Comenzamos! Los materiales que vamos a necesitar son Cartón, yo voy a reciclar de la tapa de una caja de pizza Fieltro, en este caso va a ser rojo y verde Tijeras Regla Perlas cristal o las cuentas de tu gusto Un listón Alambre delgadito Y silicón caliente Vamos a medir... Pueden usar, por ejemplo, dos platos para esta medida Es 20 centímetros de diámetro lo que voy a cortar y me va a quedar de un grueso de 6 centímetros Lo cortamos Y ahora lo voy a pasar al fieltro, pero en el fieltro voy a dejar como un centímetro y medio más o menos O igual y si puede ser más unos 2 centímetros Le voy a hacer la marca y luego voy a cortar Y lo mismo hago por la parte de adentro Ya que lo marqué todo lo voy a recortar Y ahora voy a cortar otro pedazo de fieltro, pero este sí lo voy a marcar donde... o sea al ras, donde va el corte O sea, va a quedar exactamente al tamaño del cartón Y ahora lo voy a recortar Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo Lo vamos a pegar con el silicón caliente Primero voy a tomar el que era más grande El que le dejé un centímetro o dos centímetros Al cortarlo Le voy a poner silicón Puede ser también silicón en frío Y lo voy a pegar Dejándole los espacios Tanto en el centro como en las orillas Me va a quedar así Y ahora le voy a hacer unos pequeños cortecitos Para que lo que voy a hacer es que lo voy a pegar y lo voy a doblar Entonces para no batallar Pues le hacemos estos cortes Ahora lo vamos a pegar igual con el silicón Me va a quedar así Y vamos a hacer lo mismo con la parte de afuera Hacemos los cortecitos Y luego los vamos a ir pegando Y me va a quedar así Ahora lo que voy a hacer Es que voy a cortar el listón Voy a cortar un pedacito A lo mejor como unos 30 centímetros Y lo vamos a pegar con el silicón Que quede pues bien reforzadito Para que no se nos vaya a despegar Y lo que voy a cortar un pedacito Y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir poniendo silicón Porque vamos a pegar la otra parte que habíamos cortado Pero la que cortamos al tamaño de la corona Y me va a quedar así Ahora para las flores vamos a cortar 5 pedazos de 6 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho de fieltro En este caso yo escogí el color rojo Entonces vamos a hacer 5 pedazos con estas medidas Me van a quedar así Ahora los voy a doblar De esta manera Y voy a cortar así en forma de pico Los 5 pedazos En el canal tengo otro video de las flores Donde las hice más despacio Y también pues les pusimos diamantina Y también hice otras en papel En la cajita de descripción te dejo el link Por si lo quieres ver Ahí está más despacio Ya que tengo cortados los 5 pedazos Lo que vamos a hacer Es que vamos a doblar así a la mitad Y luego voy a doblar la otra mitad hacia afuera Así de esta manera Doblamos a la mitad Y luego de ahí Vamos a doblar la mitad hacia afuera de un lado Y luego la otra mitad hacia afuera del otro Y vamos juntando Con el siguiente pedazo Igual doblamos Y luego doblamos hacia afuera Y luego doblamos el otro hacia afuera Y así vamos a hacer Con los 5 pedazos Muy bien Ya que tenemos los 5 Aquí ya los junté todos Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar el alambre Y vamos a enrollar Y luego lo que vamos a hacer Es que vamos a juntar Los 2 extremos del alambre Para cerrar Y cortamos Y ya ven Aquí ya me quedó La florecita Como les digo Aquí en la cajita de descripción Les dejo el link Del tutorial de las flores Por si lo quieren ver Más despacio Ya que la tengo así Lo único que nos falta Es ponerle las perlitas Estas perlitas son perla cristal Y se las voy a poner con el silicón Pero también puede ser Con silicón en frío O pegamento extra fuerte Y si no tienen las perlitas Pues igual le pueden ponerle en tejuelas Y muy bien Ya que tenemos todas las flores Como les comentaba Aquí tengo otras Que les puse diamantina En la orilla En el otro tutorial Ahí expliqué Cómo se las puse Y bueno Aquí lo que vamos a hacer Es que voy a acomodar Primero Donde quiero que me queden las flores Antes de pegarlas Voy acomodando Aquí Pues decidí ponerle Una Que tiene La diamantina en la orilla Y otra que no tiene O sea poner una y una Y ya que Vea donde las quiero Lo que voy a hacer Es pegarlas Con silicón caleno ¡Gracias! 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 Y bueno Pues así es como nos quedaría Espero te haya gustado Y lo pongas en práctica Si te gustó el video Por favor regálame un like Y suscríbete a mi canal Y síganme en mis redes sociales Ahí también estoy subiendo contenido Y espero que me sigas acompañando En este especial De navidad Y año nuevo Que estoy haciendo Y nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!